Estimados participantes, todos los que en estos momentos han preferido escuchar una clase magistral que nos va a poder ayudar en esta pandemia a poder mejorar el manejo de nuestros pacientes para poder definir justamente cuál es la posibilidad o las ventajas de tener una cánula de alto flujo versus a un ventilador mecánico que en esta situación donde tenemos un sistema de salud ya ha colapsado entonces tener estas opciones y es por ello que se ha desarrollado este curso de primer curso virtual de cánula de alto flujo en donde nos va a permitir conocer a distintos ponentes que vienen inmersos y llenos de conocimiento que el día de hoy pues tenemos el agrado de presentar al doctor Willy Porra García Médico Intensivista del Hospital Chabugal quien en estos momentos doctor doy pase para que pueda iniciar su clase magistral. Muchas gracias. Gracias por el pase y gracias a Raúl y gracias al Colegio Médico del Perú y a la Sociedad Peruana de Benzina Intensiva para poder desarrollar estos temas por el bien de la salud para nuestros amigos profesionales que están en diferentes partes del país. El tema que voy a desarrollar hoy es la cánula de alto flujo versus la ventilación mecánica no invasiva. Soy médico intensivista como lo refirió, trabajo en el Hospital Alberto Sabogal, solo Uren y bueno, la parte respiratoria es lo que nos apasiona a varios que estamos en la Unidad de Cuidados Intensivos. La ventilación mecánica no invasiva existe desde 1953, desde los pulmones de acero que se crearon para la polio, para la epidemia de polio. Mira, cuando hay una epidemia, una pandemia, surgen ideas y formas de combatir todas estas enfermedades que atacan y condicionan un riesgo de la vida de las personas, de los pacientes. Y antes de la pandemia, en el 2019, habíamos creado o habíamos hecho en Cayetano una guía de ventilación mecánica no invasiva y cánula de alto flujo en pacientes críticos. Este es antes de la pandemia. Ya lo conocíamos, estábamos utilizando y como todo, siempre que, digamos, tener mucha consideración en cuando utilizamos ventilación mecánica no invasiva, el modo, qué interfaces, si utilizamos ventilación mecánica no invasiva. También tener hojas de monitoreo, siempre si uno hace ventilación mecánica no invasiva o utiliza la cánula de alto flujo, tiene que estar monitorizando. Siempre se tiene que tener hojas de monitoreo para que, no solo para ti, sino para el siguiente grupo que venga. La experiencia del grupo clínico es importante. ¿Dónde se realiza la ventilación mecánica no invasiva y la cánula de alto flujo? Debe realizarse en un área crítica porque son dispositivos ya de asistencia oxigenatoria, digamos, de pacientes críticos con falla respiratoria moderada, severa. Y hay que tener mucha consideración la patología respiratoria del paciente. Es el grupo de Bogal donde yo laboro. Y la experiencia, como digo, del grupo clínico, la utilización de protocolos es el factor más determinante en el éxito o fracaso, tanto de la cánula de alto flujo y BNI. Porque van a ver que en algunos lugares van a decir, oye, todavía no conocemos la cánula de alto flujo, pero a medida que van utilizando el médico, la enfermera, el personal técnico, el personal de fisioterapia respiratoria, se van familiarizando y el éxito va mejorando porque se va corrigiendo pequeños detalles. Igual para la ventilación mecánica no invasiva. Hasta el 2017, 2019, había dos evidencias fuertes para el uso de ventilación mecánica no invasiva, para el BNI o no invasiva que lo llamamos, que es el epoctes compensado con hipercambia y el edema pulmonar cardiogénico. Ellos tenían gran nivel de evidencia para poder utilizar ventilación mecánica no invasiva en los pacientes. No hay hasta esta guía última que se publicó en Europa Respiratoria en el 2017, en esta guía práctica clínica, tanto de la Asociación American Thorac Society y del Europe Respiratoria Society, no hay recomendación para enfermedades virales y pandémicas de la ventilación mecánica no invasiva. Bueno, tampoco no había mucha evidencia para cánulas de alto flujo en enfermedades virales pandémicas. Sin embargo, ha ido progresivamente, ha sido utilizado, por ejemplo, la terapia de la cánula de sal de alto flujo, ha sido utilizando en diferentes momentos, como podemos ver aquí, durante la pre-oxigenación, digamos, peri-intubación, antes de intubar se puede utilizar, ya hay estudios al respecto. Pos-extubación, cuando uno lo extuba, el paciente estuvo en ventilación mecánica invasiva y el médico especialista dijo, oye, pero no quiero que fracase, hay que utilizar la pos-extubación, hay indicaciones que lo vamos a ver ahora. Y también como reposo de la ventilación mecánica no invasiva, o sea, le pones no invasiva, el paciente quiere reposar y le pones su cánulas de alto flujo. Pero, digamos, son indicaciones que se van dando y a fin de evitar una escalación o de progresar a dispositivos como la invasiva, que son más, digamos, son más avanzados y son más difíciles de manejar también. Evitar la intubación es una indicación de la, digamos, es una corriente de en el tiempo utilizar menos dispositivos invasivos a fin de evitar la neumonía social ventilador. Todas las complicaciones que pudiera haber utilizando estas terapias de alto flujo. Y aquí, en el 2020, en el Interpsicron Medicine se publicó ya algunas recomendaciones fuertes. Esto todavía, esto va cambiando a medida que hay más estudios, va modificando para hasta el momento. Por ejemplo, en falla respiratoria aguda hay una recomendación ya fuerte de utilizar cánulas de alto flujo en comparación a terapia convencional con oxígeno, ¿no? Sobre todo de las tres fallas respiratorias, la falla leve, la falla moderada o severa. En la falla moderada es donde hay una fuerte recomendación como van a ver. En la severa no, porque esas van a ventilación mecánica invasiva. Y en la leve sí pudiera haber, dependiendo de cómo, en qué momento se agarra el paciente, pudiera ser tan igual. Pero en la moderada sí hay fuerte recomendación. Durante la intubación también, pero si un paciente está utilizando cánulas de alto flujo y fracasa, no hay que quitarlo, hay que dejarlo hasta que uno ingrese a la ventilación, a la intubación, y ahí se le puede realizar la intubación endotraquial utilizando la cánula de alto flujo, ¿no? Y post-extubación, esta es una recomendación alta que vamos a ver ahora, sobre todo en pacientes con alto riesgo a fracaso a la extubación. Acá sí vamos a ver que la cánula de alto flujo es mayor. Me parece que aquí es donde más vamos a utilizar cánulas de alto flujo o BNI. Y en post-operados, que no es la condición ahora, ¿no? Y la experiencia de nosotros en el hospital Abogal, esto es un estudio que tratamos, o se hizo para ventilación prona, pero lo traigo porque hay algunos datos de cánula nasal de alto flujo. Bueno, teníamos 68 pacientes con SARS-CoV-2 que ingresaron a la UCI el año pasado. A la UCI-3, hay diferentes UCI-1, UCI-2, UCI-3, UCI-4, hasta UCI-4 extendida. Entonces, es la UCI-3 donde yo estuve. Y, bueno, este es el rango de edad de estos pacientes que teníamos, de esos 68 pacientes que ingresaron, la mayoría de edad entre 41 y 50, y de 51 a 60 años, ¿no? Casi un promedio de edad. Y como siempre, predominantemente masculino, la mayoría de los pacientes. Y de los que ingresaron, hay un grupo que no utilizó ventilación mecánica y un grupo que sí utilizó ventilación mecánica invasiva. Y cánula nasal de alto flujo solo se ingresó a la UCI porque todos los que ingresamos ya requieren ventilación mecánica invasiva. Y hay un porcentaje que utilizó cánula nasal de alto flujo y no requirió ventilación mecánica, ¿no? Y hemos tenido pre-intubación, o sea, que estaban con cánula nasal de alto flujo y al final ingresaron a ventilación, un 9.1%. Pero lo que más hemos tenido es ventilación mecánica invasiva y cánula nasal de alto flujo post-extubación. O sea, primero le hicieron la invasiva y para sacarlo utilizamos la cánula nasal de alto flujo en un 18.2%. Es más frecuente, digamos, ¿no? Este, post-extubación. Entonces, todos en pacientes con CERCOV-2, ¿no? Entonces, el apoyo oxigenatorio en falla respiratoria aguda y, este, si hay estudios, antes, como les decía, de la pandemia, esto no es durante la pandemia, ya había estudios antes. Este es un meta-análisis para falla respiratoria en inmunosuprimidos, en el cual ustedes ven, a favor de ventilación mecánica no invasiva, dicen inmunosuprimidos a comparación de tubo oro tracheal. Entonces, este, digamos, ventilación mecánica no invasiva en falla respiratoria respiratoria, sí ha habido. Y las indicaciones de BNI versus las indicaciones de cánula nasal de alto flujo, ¿cómo han ido? En el tiempo, digamos, si uno es mejor o no, acá tenemos un estudio. Esto no es para COVID, este es para inmunosuprimidos, ¿cuál era mejor? Porque ya había estudios previos de si la cánula de alto flujo o el BNI es mejor para falla respiratoria aguda. Siete inmunosuprimidos, cincuenta mil pacientes para BNI y sesenta pacientes para cánulas de alto flujo, antes del COVID. Y ustedes ven aquí, si le gana la tasa de supervivencia es mayor en el grupo de cánula nasal de alto flujo en comparación a BNI en inmunosuprimidos. Ambos son utilizados frecuentemente, antes utilizamos bastante ya BNI alto flujo para inmunosuprimidos con falla respiratoria. Y bien en EPOC, cánulas de alto flujo versus BNI en EPOC, ambos, digamos, se utilizaban. Y también otra vez, digamos, la falla, la tasa de falla acumulativa en la cánula nasal de alto flujo es menor. Siempre le estaba ganando la cánula nasal de alto flujo al BNI. Estamos viendo en diferentes enfermedades, hemos visto en inmunosuprimidos, en EPOC, que la cánula nasal de alto flujo ya le va ganando en tasa de fracaso, pero en supervivencia son casi iguales. Y esto es lo que utilizábamos antes. Esto es el servicio de cuidados intensivos del Hospital Sabogal. En el 2018, uno de los primeros pacientes que utilizamos cánulas de alto flujo, con las primeras interfaces, y acá teníamos todavía, digamos, el sistema de alto flujo tipo nasal optiflu. No es el ERBO2, es el antiguo, es el nasal optiflu. Entonces, con eso comenzamos el 2018, siempre en nuestra hoja de monitoreo. Este es un paciente con falla respiratoria por lupus, es inmunosuprimido. Entonces, para llegar al COVID, ya teníamos bastante experiencia para poder, si utilizamos o no cánulas de alto flujo o BNI. Durante esa época, ya en la UCI del Hospital Sabogal, había un grupo que utilizaba ventilación mecánica no invasiva, que es este grupo, y otro, en el de rojo, la cánula de alto flujo. Esto es antes del COVID. Y dependiendo cuál utilizo antes de intubar al paciente, en falla respiratoria aguda. La tasa de éxito de BNI en 2019, dependiendo de los meses, algunas veces es 100%, pero en la cánula de alto flujo hemos tenido mayor éxito. Entonces, hasta el momento, parece ser que cánula de alto flujo es mejor que BNI en estudios previos, que hemos revisado, y también en nuestra UCI a nivel de Perú, que parece que la cánula de alto flujo nos ayuda bastante, pero vamos a ver cuándo ya viene la pandemia del COVID. Una pregunta antes de utilizar los dos, que siempre ha sucedido, es cómo va la seguridad de utilizar BNI, o cánula de alto flujo, para el personal sanitario. O sea, utilizar el BNI es más riesgoso que el personal se infecte, o la cánula de alto flujo utilizar es altamente riesgoso para el personal sanitario. Entonces, se revisa la literatura, y hay un estudio publicado en Critical Care, en el cual la utilización de cánula de alto flujo en pacientes con COVID-19. Pero este estudio es un paso del primer estudio que hubo, digamos, del SARS-CoV-1 del 2010, y ahí hubo un estudio en el cual se utilizó cánula de alto flujo BNI y la intubación endotraqueal. Y se muestra que los trabajadores de salud, donde más se contagiaban, los personas de salud donde más se contagió, fue durante la intubación endotraqueal, un 35%. Cuando se utilizaba cánula de alto flujo, solo 8%. Y cuando utilizaba ventilación mecánica no invasiva, 38%. O sea, cuando uno... Este es un estudio primario del 2010, con la infección, digamos, antiva del SARS-CoV-1. Entonces, la intubación es un factor de riesgo para, digamos, para el personal de salud, y la ventilación mecánica no invasiva también. Sin embargo, ahora hemos aprendido algunas medidas para protegernos y hacemos ventilación mecánica no invasiva, pero con ciertas medidas, ¿no? Y la cánula de alto flujo sí es de bajo riesgo, ¿no? Es que vamos a ver después, como aquí. La cánula de alto flujo es de bajo riesgo en la dispersión de aerosoles, sí. Es un resumen de estudios que evalúan los dispositivos de suministro de oxígeno utilizando un simulador humano de alta fidelidad con humo para partículas menores de un micrómetro. Bueno, vamos a ver el estudio. El humo fue iluminado por una hoja de luz láser y se utilizó un video de alta definición para medir la distancia de dispersión desde el maniquí hasta cuántos centímetros había de dispersión de los biohorosoles, ¿no? Y aquí está el estudio que presenta. Cuando utilizas cánulas de alto flujo a 60 litros por minuto, la distancia de dispersión es más o menos 17.2 centímetros, cuando utilizas la máscara de reservorio a 10 litros es 24 centímetros a 15 litros debe ser mayor y el Venturi a fío 40, 39 centímetros casi menos de medio metro, ¿no? Ahí la cánula de alto flujo les podría decir que tiene poca distancia de dispersión de los biohorosoles, entonces se pudiera utilizar, ¿no? La ventilación mecánica no invasiva, como habíamos dicho, genera gran dispersión. Esto es mayor que la cánula de alto flujo. Entonces la dispersión de partículas bajo ventilación mecánica no invasiva, si dependiendo de los ventiladores que se utiliza pueden generar mucha fuga y mucha creación de aerosoles. Y esto puede ser por las interfaces que utilizan, por ejemplo, unas máscaras de BNI utilizan válvula exhaladora y exhalas al medio ambiente y eso sí genera muchos aerosoles y también por las fugas que se producen alrededor de la mascarilla. Entonces, para evitar eso, lo que hemos hecho, si utilizan BNI en cualquier parte del país o utilizan como destete o al inicio la ventilación mecánica no invasiva, tener las ciertas consideraciones. Las fugas son mayores cuanto mayor el nivel de soporte que requiere el paciente. Mayor nivel, mayor fuga. Y se ha objetivado también que se minimizan cuando las interfaces elegidas el casco o gelmen, ¿no? El casco o gelmen de las BNI es el mejor, menos fuga. El total phase, que cubre toda la cara, también es menos fuga. Pero ya un poquito más fuga con el oro nasal que se utiliza solo entre la nariz y la boca, eso sí genera mayor fuga. Entonces, si quieren utilizar de los BNI para que quieren comparar cuál es mejor, ahí sí el gelmen o el de total phase como ventilación mecánica no invasiva es mi sugerencia. Si compran, total phase o el casco, ¿no? para hacer ventilación mecánica no invasiva. Ahora, la otra cosa, se reduce la fuga con respiradores de doble rama. Eso es correcto. O sea, lo ideal es si utilizan BNI es doble rama, una rama de inspiración que llega al BNI y una rama de exhalación que llegue al ventilador. Eso es el objetivo cuando utilizan BNI. Y utilizar estos filtros EPA antivirales, antibacterianos, tanto en la rama inspiratoria como en la expiratoria. Inspiratoria para proteger al paciente y en la rama expiratoria para protegernos nosotros el personal de salud. Entonces, con estas consideraciones se puede utilizar los dos. Entonces, la cálula es de alto flujo en pacientes con COVID. Esto es un estudio publicado en American Journal en octubre del dos mil veinte y ya comparando utilizar cálulas en alto flujo y no utilizar cálulas en alto flujo en pacientes con PAFI, digamos es moderado o severo, PAFI ciento treinta en el uso en el que no utilizaron alto flujo y ciento veintiséis el PAFI, o sea, una relación de PO2 con FIO2 bajo de ciento veintiséis. Y vemos que la mortalidad no cambia. Esto es un poco lo que trato de decirle cuando es si le sacáramos aquí los PAFI menor de cien es probable que no, es mejor intubarlo al paciente. Este, la mortalidad no va a cambiar. Cuando el PAFI es muy bajo, no. Cuando es alto, yo pienso que va a haber estudios en en digamos en COVID o en fallas respiratorias moderadas en el cual sí va a ayudar bastante la cálula es el alto flujo, ¿no? Pero en severo, como ustedes ven, moderado y severo mezclándolos no mejora la mortalidad. No es que le pones cálulas de alto flujo y le pones su máscara de cervorio o máscara de vento y va a mejorar su mortalidad. Si es severo, de hecho, que requiere ventilación mecánica invasiva y si es moderado, sí hay algunos estudios que es iniciales que pueden digamos este mostrar esta mejora, ¿no? y una cosa que quería mostrarles aquí es en relación a si uno utiliza este cálulas de alto flujo, ¿qué pasa para llegar a la ventilación mecánica invasiva y cuando no utiliza cálulas de alto flujo? Cuando no utilizo cálulas de alto flujo, digamos, el paciente rápidamente se deteriora cuando ingresa a la UCI y la intubación es casi inmediata, ¿no? O sea, casi todos llegan a intubación, a ventilación mecánica invasiva. Pero si utilizo cálulas de alto flujo, puedo retardar esa proporción de eventos, ¿no? De llegar a la ventilación mecánica invasiva. Es cada vez, digamos, puedo tener mayor tiempo en días para que pueda esperarme la cama en UCI, ¿no? Por ejemplo, dicen, llega un paciente al hospital, qué sé yo, de Arequipa y no tengo camas en UCI, pero lo puedo tener en cálulas de alto flujo, hasta que se consiga en la cama de UCI, probablemente uno, dos o tres días, cuatro días. Es probable que te envuelve, ingrese a la UCI porque es una profesión, pero te da la posibilidad de esperar en una sala de alto flujo hasta que ingrese a la cama de UCI en ventilación mecánica invasiva. Como les digo, acá la mortalidad no cambia, mortalidad UCI y la descarga de UCI no hay mucho cambio, ¿no? Ahora, hay un estudio comparativo de BNI y cálulas de alto flujo, o sea, ¿cuál es mejor? BNI y cálulas de alto flujo en COVID. Vamos a ver este estudio, este estudio fue publicado en este año, 2021, en el YAMA. Si la ventilación mecánica no invasiva, es mejor que la cálula de alto flujo en mortalidad y días libres del ventilador en pacientes con COVID. A ver, ¿cuál es mejor? ¿Un LBNI o alto flujo? Este es un ensayo multicéntrico, aleatorio en cuatro UCI de Italia entre octubre del 2020 y febrero de este año 2021. Son 109 pacientes con COVID. Ojo que, vuelvo a repetir, son fallas respiratorias moderadas y severas. ¿A qué llamo fallas respiratorias moderadas? Cuando el PAFI es menor de 200 y severas cuando el PAFI es menor de 100. Para los leves son el PAFI de 201 a 300. Esos leves, digamos. Pero si se dan cuenta, este, casi el 80, 90 por ciento que llegan al hospital son moderados y severos. O sea, los leves están en la casa, lo están tolerando y a veces llegan al hospital y son un grupo de 10 o de 10 por ciento. La gran mayoría son moderados y severos. Con PAFI menor de 200. Y se le asignaron al azar a recibir el BNI o la cánula de alto flujo. Si recibían BNI con un CPAP de 10, con presión soporte de 10 a 12 por al menos 48 horas o la cánula nasal de alto flujo por promedio de 48 horas también, pero a un flujo de 60 litros por minuto. Este es el, más se recomienda, como les dije, el tipo casco. También hemos utilizado anteriormente acá en el Perú, en Lima y sería el más recomendable porque yo puedo poner mis filtros y evitar que el paciente me contagie a menor riesgo de transmisión. Y el otro es el total phase que les comentaba, pero en este estudio utilizaron el casco. Entonces, cuando llegaban a la UCI estos pacientes, el promedio de espera en la unidad antes de entrar al estudio era una hora, estaban una hora y estaban ingresando al estudio tanto para BNI como cánones de alto flujo. El PAFI, como les dije, es 105 en el grupo de BNI y 102 en el alto flujo. O sea, son PAFIs bien bajos. Sí, son PAFIs bien bajos. Y el PAFI menor de 100, o sea, hipoxemia severa, hipoxemia severa, eran que menor de 100, 48% en el grupo de BNI y 49% en el grupo de alto flujo. O sea, de todos los pacientes que ingresaron a este estudio, gran cantidad eran de hipoxemia severa y un grupo también de moderada, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mejor es la pregunta en este estudio de cuatro UCI multicéntrico? Varios centros fueron y ¿cuál es mejor? Ok. Primero veamos el primer gráfico. El primer gráfico. Es intubación o frecuencia acumulativa o incidencia acumulativa de la intubación al pasar los días. Cuando utilizábamos la cánone en ese alto flujo, si se dan cuenta aquí, había mayor tasa de intubación. ¿Ya? Claro, más o menos 0.5 aquí llega al final, más o menos la mitad llegaron a intubarse. En cambio, a diferencia de la ventilación mecánica no invasiva, se demora un poco más la tasa de intubación y el porcentaje de intubados casi llega al 30%. Entonces, menor tiempo de intubación. O sea, menor tasa de intubación y se retarda más la intubación en este gráfico. Cuando utilizó BNI, acá no es alto flujo. Por lo tanto, ya le va ganando en COVID BNI a alto flujo en estos pacientes con COVID moderado a severo. ¿Cómo fueron el PAFI? O sea, ¿si mejoró o no mejoró? Grupo de color azul, como ustedes ven, es la ventilación mecánica no invasiva y el color naranja es el alto flujo. Si se dan cuenta, desde el primer día mejora o es mayor en el BNI, el PAFI, mejora más. En cambio, en el alto flujo mejora, pero en menor cuantía. Entonces, mejora el PAFI y si voy, doctor, entonces hay que utilizar BNI en vez de alto flujo porque si mejora no llega tanto a la intubación, mejora mejor el PAFI y hay que utilizar más BNI. Sin embargo, el outcome primario y el outcome secundario con mortalidad no cambió mucho, ¿no? Por ejemplo, el outcome primario que es el punto final que es días libres de soporte ventilatorio, no hubo diferencias en ambos, este, al final como llegaron a ventilación mecánica invasiva y los que quedaron en no invasiva siempre requerieron la misma cantidad de días de ventilación mecánica, ¿no? Y la mortalidad tampoco, la mortalidad tampoco hubo diferencia a los 28, a los 60 días de utilizar BNI o alto flujo. Entonces, ¿es una medida intermedia antes de invasiva? Sí, ¿puedes utilizar cualquiera de los dos? Sí, si quieres, puedes utilizar BNI para disminuir la tasa de intubación, pero vas a requerir el ventilador. Y la cánus en alto flujo, este, está ahí de apoyo, ¿no? Como, como ambas, este, digamos, medidas de, de apoyo para la falla respiratoria moderada, para severa, como están viendo, no es, no es recomendable, mejor es ahí si entra a la UCI y hay intubación, ¿no? Lo que sí está más fuerte y lo que estamos utilizando más en, en la UCI, este, es BNI cánus en alto flujo como destete de la ventilación mecánica invasiva. O sea, el paciente, ya lo voy a destetar y yo no quiero que fracase y ahí sí me parece que se va a quedar con gran fuerza el BNI y la cánus en alto flujo, ¿no? En COVID. Ya había estudios, estos son estudios previos al CUIT en el cual utilizar ventilación mecánica no invasiva como estrategia de destete, winning es destete de la ventilación mecánica invasiva en estudios en metanálisis, mejoraba la mortalidad, vamos a ver, acá reduce la mortalidad y sí, todos los estudios que se ven aquí y a la mortalidad hospitalaria a favor de utilizar este BNI post-extubación, ¿no? En varios grupos de pacientes. Entonces, este BNI demostrado de utilizarse disminuye la mortalidad en el destete, o sea, el paciente recibió ventilación mecánica y masiva, le voy a retirar del tubo y para que no fracase, para que no vuelva a través del ventilador porque una gran cantidad fracasa, ponerle BNI o cánus de alto flujo. En 2016, también, las recomendaciones del American Toradic Society referían que utilizar BNI preventiva post-extubación es recomendada, es una recomendación fuerte, ¿no? también ya había evidencia al respecto. Esto es nuestra guía que utilizamos en la clínica Sabogal, no hacemos extubación y si existe alto riesgo de falla al destete, utilizamos BNI o cánus de alto flujo post-extubación. Aquí sí es fuerte la evidencia de los dos, Utilizar en este grupo de pacientes con alto riesgo. ¿Quiénes son? En nuestro checklist como ustedes ven, el estete del ventilador, preguntamos, ¿requiere BNI o cánus de alto flujo post-extubación en alguno de los siguientes criterios? Todo paciente con COVID que tenga mayores de 65 años es recomendable BNI o cánus de alto flujo post-extubación. Si es obeso, ponle BNI o la cánus de alto flujo post-extubación. Tiene enfermedad cardíaca crónica, o sea, es una ICC, una terapotía hipertrófica, lo vas a extubar a este paciente, ponle cánus de alto flujo o BNI. Aquí sí es más fuerte, ¿no? Enfermedad respiratoria crónica tiene, o sea, ese POC va a quedar con cierta secuela, mejor ponle cánus de alto flujo o BNI post-extubación si lo vas a extubar. ¿Ok? Y es por eso que nosotros en la, en la, en el año pasado ya en nuestras, en nuestros datos ven que la cánus de alto flujo post-extubación mayor porcentaje, 18.2%, se utiliza más frecuentemente, ¿no? Ok, entonces, para finalizar las conclusiones de utilizar ventilación mecánica no invasiva y cánus de alto flujo en SARS-CoV, SARS-CoV-2 o COVID-19, Primero, que la BNI y la cánus de alto flujo se puede utilizar en pacientes con falla respiratoria por SARS-CoV-2, sí, con las medidas de seguridad para el personal de salud, como hemos dicho, ¿no? O sea, ya sabemos esas medidas y principalmente con mayores protocolos para el BNI y para la ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué les he dicho? Que utilicen doble rama, que utilicen mejor el casco y el total phase, que utilicen los filtros cepas y utilizan ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Ahí sí, un poco más de protocolos. Segunda conclusión, la BNI disminuye la tasa de intubación en comparación a la cánus de alto flujo. Sí, disminuye la tasa de intubación sin mejora la mortalidad. O sea, ambos son iguales para mortalidad, pero la BNI te puede disminuir la tasa de intubación según el estudio que hemos presentado. Lo que sí es fuerte y le digo es la tercera conclusión en que la ventilación mecánica no invasiva y la cánus de alto flujo son dispositivos útiles para el destete del ventilador mecánico en pacientes con COVID con alto riesgo al fracaso al destete. Esos cuatro grupos ancianos, obesos, enfermedad cardíaca crónica y enfermedad respiratoria crónica. Y cuarto, hasta el momento no existe estudios que demuestren que la ventilación mecánica no invasiva o la cánus de alto flujo mejoren la mortalidad en pacientes con falla respiratoria aguda moderada o severa en comparación a la ventilación mecánica invasiva en pacientes con SARS-CoV-2. Hasta ahorita debemos quitarnos esa idea de que cuando tenemos una UCI en un hospital y digo oye, voy a reemplazarlo con una unidad crítica de alto flujo o una unidad crítica de BNI, no, no hay estudios. Sigue siendo mejor la ventilación mecánica invasiva para este grupo de pacientes que están con SARS-CoV-2 si es que ya requiere ventilación. parece ser que la BNI y la cánus de alto flujo van a ser un puente antes de llegar a eso sobre todo en los moderados y de repente en los leves, ¿no? Los moderados no tan moderados, sea PAFI menor de 150 ya no, PAFI más de 150 o PAFI mayor de 200 y cánus de alto flujo. Pero para estos estados críticos que nosotros manejamos en UCI no es que ese es mejor que la ventilación mecánica invasiva. Sigo apostando que siga habiendo más UCI con ventilación mecánica invasiva en las salas de alto flujo o BNI que se puedan crear son un paso intermedio que nos puede ayudar en esta batalla contra el COVID pero no lo reemplaza. Y bueno, creo que esas son todas las recomendaciones que pudiera dar y muchas gracias por su atención. Y gracias a todo el equipo de Sabogal y principalmente la invitación del Colegio Médico y a la SOPEMI al cual lo quiero mucho. Muchas gracias. Doctor Willy, excelente ponencia. De verdad que sí, definitivamente nuestro sistema de salud no solamente tiene que promover la parte de promoción y prevención de atención primaria sino que también seguir apostando por estas unidades de cuidados intensivos. Entonces, nos queda, bueno, me queda una duda en cuanto al tema de los flujos ahora que ya vemos que distintas villas, distintos hospitales están empezando a formar sus unidades de alto flujo. Entonces, entendería que una persona que está con un síndrome respiratorio agudo moderado debería primero pasar por un CAF para luego tener una segunda oportunidad de aguantar hasta una UCI en el siguiente paso a un BNI. Totalmente de acuerdo, o sea, en el moderado que estamos hablando la falla respiratoria moderada de PAFI 101 a 200, ese es grupo de moderado, si tengo una cama de UCI y tengo un ventilador yo lo ingresaría ahí porque no mejora mortalidad, hemos visto los datos que la cánula de alto flujo ni el BNI, pero si tengo estas salas me ayudarían como tú dices un intermedio hasta que consigue la cama de UCI, es un intermedio de manejo de utilizar la cánula de alto flujo y el BNI hasta que se pueda conseguir la cama de UCI y la tasa de intubación puede reducirse dos o tres días o sea, el paciente va a estar ahí esperando en la cánula de alto flujo, no va a empeorar, no va a empeorar su mortalidad a comparación de utilizar máscara de reservorio o venturi tan solo fuera, ¿no? Entonces, sería como unas salas previas para que se pueda utilizar después en la unidad de cuidados intensivos y no solo eso, sino que una vez que en la UCI se desocupa de una cama y sale alto flujo, se puede hacer intercambio con este paciente que está en la sala de alto flujo y este paciente que estaba esperando en alto flujo una cama de UCI se pudiera hacer un intercambio, o sea, es como una medida intermedia, nos va a ayudar como un apoyo intermedio, pero no va a reemplazar a la ventilación mecánica invasiva porque sí, los pacientes en algún momento ya van a requerir, ¿no? en el grupo moderado de falla respiratoria moderada. En el CBO todos deberían ir a ventilación mecánica invasiva. Entonces, doctor, los escalones serían, empezamos, cánula binasal, pasamos, no deberíamos pasar a un máscara de reservorio, pero bueno, el sistema de salud no nos permite, debería pasar directo a un, por ejemplo, en este caso, a una cánula binasal de alto flujo, si no responde, deberíamos pasar un BNI o podría empezar primero con un BNI y luego una cánula de alto flujo o es indistinto. Es indistinto en mortalidad, los dos, pero ¿cuál de los dos te retarda más la tasa de ingreso a ventilación mecánica invasiva? Hemos visto la BNI, la BNI te retarda un poco más, más tiempo de tasa de intubación, te retarda, o sea, te mejora el PAFI más que la cánula de alto flujo como una medida esperando la cama de UCI, eso es lo que trato de decir. En este grupo moderado, estamos hablando, en el grupo moderado de PAFI 101 a 200, en el grupo de PAFI menores de 100, todos deberían ir a ventilación mecánica invasiva, eso ya está demostrado. Y en el PAFI más de 201, que son muy pocos que llegan al hospital porque la mayoría aguanta en la casa ese grupo, ahí sí probablemente va a haber estudios en el cual, no tengo aquí los datos, lo hubiese pasado, pero en el cual si tuviéramos salas de alto flujo en piso hospitalización, comenzaríamos con alto flujo digamos antes que la máscara de reservorio, que no me gusta la máscara de reservorio para nada, sobre todo por las complicaciones que pueda producir la máscara de reservorio, pero son pocos ese grupo, son muy pocos los que vienen con PAFI mayor de 101 a un hospital que llegan, la mayoría llegan con PAFI menor de 200. Otra cosa que vimos en el hospital, bueno yo trabajo en la vía Mongrud, veíamos que si bien es cierto radiológicamente un pulmón no estaba tan hipoventilado, sin embargo tenía un PAFI de 99, un PAFI de 100, estos pacientes eran recuperables o son recuperables porque los criterios nos dicen ya, de 100 hasta 200 es indicador de este dispositivo, pero si vemos que hay una buena radiografía y el paciente todavía responde y tenemos este dispositivo, ¿podría entrar en este criterio? ¿podría permanecer con este dispositivo de este flujo? Claro, lo que, mira, estamos en dos episodios, digamos, lo vamos a poner en dos escenarios, uno, tenemos cama de UCI, debería ir a cama de UCI, o sea, esa es la indicación primaria, pero un dato que me has dado es un escenario frecuente en el que se presenta, en el cual no hay cama de UCI, está en una parte del país donde no hay camas de UCI, no hay, o las camas de UCI están ocupadas, están en Lima con el vía Mongrud y tenemos un paciente con PAFI menor de 100 y no tengo que ofrecerle más que la cánula de alto flujo o si tengo el BNI. Si tengo eso, se le puede utilizar, se puede utilizar con una salvedad de que su probabilidad de recuperación es bajísima, bajísima, porque ya hemos visto en los estudios la indicación primaria sería intubación y ventilación mecánica invasiva, pero si no se tiene escenario que es frecuente en el Perú, PAFI menor de 100, se puede utilizar alto flujo o se puede utilizar BNI y un grupo de ellos se van a salvar, pero si tuviéramos ventilación mecánica invasiva y tuviéramos una UCI donde intubarlo todo, la probabilidad de salvarse ese grupo de pacientes sería mayor. No sé si me dejo entender. No significa que no hay nada que hacer con el PAFI menor de 100 en un grupo de pacientes. Sí, se puede hacer esa salvedad de ponerle alto flujo o BNI, pero no es la recomendación primaria, pero va a suceder, van a tener casos en el cual tienen PAFI menor de 100 y no hay ventilación mecánica invasiva y tienen que ponerle alto flujo. Mejorará un poco, pero su indicación primaria de ese era invasiva. Ese grupo de pacientes se salvaría más si tuviera una cama UCI con ventilación mecánica invasiva. A eso me refiero. Correcto. Bien, doctor Willy, muchísimas gracias por su ponencia. Ya lo estaremos invitando para un nuevo curso que estamos preparando con el Colegio Médico. Esperemos nos pueda seguir ayudando y muchas gracias doctor y felicitaciones por la loable labor que sigue haciendo en esta red sabogal a la cual pertenecemos también nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.